Se baten récords de reciclaje en la Comunidad Valenciana. Además, en este 2022 se entregan las llaves de cristal a ocho municipios valencianos que se hermanan con Ecovidrio. Ocho municipios de la Comunidad Valenciana reciben la llave de vidrio reciclado y se unen a la red de municipios hermanados por el vidrio. A Hielo de Malferit, Albaida de Lollería, Riva Roja del Turia, Valencia, Villena, San Vicente del Raspech y Sagunto, se ha unido a la iniciativa Municipios Hermanados por el Vidrio, que se extende a 50 municipios de todo el país. El hermanamiento ha sido presidido por la Consejería de Agricultura Mireia Moya, que ha entregado a los municipios su propia llave de vidrio reciclado. En 2021, la recogida selectiva a través del contenedor verde suma casi 100.000 toneladas de envases de vidrio por primera vez en la región. Este año ha sido un año de récords. El año 2021 hemos superado las 100.000 toneladas de reciclado de vidrio en toda la Comunidad Valenciana. Es la mayor cifra en todo el registro de recogida de vidrio que tenemos en la Comunidad Valenciana. Esto supone en global crecer casi un 10% más que el año 2020. Sí es cierto que el año 2020 no fue un año bueno, por lo que todos conocemos, pero tiene un gran mérito ya que el año 2021, si recordamos, a principios de año en el primer semestre aún teníamos muchas restricciones en la hostelería. El año 2022 es el año internacional del vidrio y por eso es declarado por la ONU y por eso hemos formado esta alianza de municipios hermandados por el vidrio. En esta alianza a nivel estatal tenemos en torno a los 50 municipios y aquí en la Comunidad Valenciana hemos identificado 8 municipios que tienen un presente, un pasado y un futuro muy intimamente relacionado con el reciclado o con el vidrio en sí. Y la recuperación de la pandemia se nota también ya en el puerto de Valencia y es que este año se prevé que se duplique la llegada de turistas a través de cruceros a la ciudad. El puerto de Valencia prevé que este año duplicar sus cifras en el sector del turismo de cruceros y cerrar el año con unos 800.000 pasajeros, un número que es casi el doble del que registró la ciudad en 2019, el año anterior al estallido de la pandemia. Francesca Antonelli, responsable de cruceros de la Autoridad Portuaria de Valencia, dio a conocer estas cifras en el Seat Trade Cruise Global, la principal conferencia y feria de cruceros a nivel mundial que se celebra hasta este jueves en Miami Beach. Además, se estima que las predicciones para los años 2023 y 2024 sean todavía más alentadoras. Para nosotros es un año muy bueno, hemos doblado la capacidad prepandémica. En 2019 cerramos el año con unos 430.000 pasajeros y unas 200 escalas. Pues bien, para 2022 la previsión es que cerremos con 800.000 pasajeros y unas 291 escalas. Entonces, muy bueno. Sabemos que esto también es porque en otras partes del mundo está todavía cerrada la actividad o está recién esperando. Pero aún así, para 2023 y 2024 las cifras siguen siendo muy alentadoras. Entonces, estamos muy, muy contentos.